INTRO Estas son cosas que quizás no notaste del trailer de Batman El trailer nos deja más que claro que Batman aún no es un símbolo de esperanza para la ciudad Dado que los policías le tienen miedo Sin embargo se los ve trabajando juntos al lado de Jim Gordon Donde parece que investigan las acciones del acertijo Y eso es otro aspecto a resaltar Dado que el acertijo o The Riddler A quien a pesar de no poder verle la cara Nos deja momentos muy gráficos Donde el villano juega con sus víctimas Y nos introduce a una atmósfera más que oscura Por supuesto a través de pistas tal y como lo hace el personaje Siguiendo con esto Una de las víctimas tiene escrito en la cara No more lies o no más mentiras Lo cual nos hace pensar de que posiblemente se trate de un político corrupto Que él jugó en contra del personaje Otro detalle interesante es el logo de Batman Dado que en teoría se trataría del arma con el que mataron a sus padres La cual fue fundida para darle la forma de murciélago La idea de Batman es que va comenzando Lo cual se refleja en la aparente baticueva Por lo que estaríamos frente a un Batman totalmente inexperto A quien también vemos es a Catwoman Quien se encuentra robando algo Sin embargo su traje también se ve bastante casero Por lo que estaríamos frente a un inicio del personaje Por otro lado vemos a un grupo de criminales Quienes parecen estar inspirados por el Joker Y digo aparentemente porque las películas al parecer no están conectadas Y funcionan en universos completamente diferentes Por lo que también podríamos pensar en otros personajes Que aparecieron en la serie de Batman Beyond Pero esto es mera especulación Tal y como la cara a medio pintar de este personaje Que me hace pensar en dos caras Y en cuanto a Batman Cuando dice soy la venganza Esta sería una referencia a Batman la serie animada Cuando él dice soy la venganza Soy la noche Soy Batman Continuando con The Riddler Este le deja a Batman una tarjeta con unos búhos Lo cual nos hace pensar en el grupo secreto de conspiración y engaño Denominado la corte de los búhos Y tiene sentido Dado que el director dejó en claro que en esta versión de Batman Veríamos a un personaje más detectivesco En una escena vemos a Bruce sin su traje Pero con su maquillaje en los ojos Todos los Batmans anteriores lo usaron Pero solo bajo la máscara Y este Batman se muestra así Sin una máscara Y más apegado a la realidad De lo anteriormente visto Inclusive se lo ve más desprolijo Por lo cual esto refuerza la idea De que estamos frente a un Batman Muy apegado a la realidad Más adelante en el trailer Vemos el funeral de un político Cuando estos de repente son atacados por un auto Mientras que Bruce logra salvar a un niño Al mismo tiempo de que vemos a un hombre Que baja con una bomba Donde a continuación Vemos como esta explota frente a Batman Pero este sobrevive Sin embargo Al inicio de la escena Este no contaba con su traje Así que deberíamos especular El como hace esto Algo que también tenemos Es la aparición del Batimóvil El cual está inspirado en un modelo antiguo de los cómics El cual fue usado cuando conoció a Jason Todd El segundo Robin Cuando este le robó Una de las ruedas del vehículo Tenemos también Una escena de Batman Detenido por la policía Y es aquí Donde vemos furioso al personaje Donde podríamos también especular Que algo le pasó a Alfred Y esto tendría algo de sentido Dado que este Es un personaje importante para él Dado que es visto como su figura paterna Además Las pistas que deja de Riddler Nos hace pensar Que hay algo más Que corrupción y delitos en Gótica Sino que también hay algo Que pasa O que pasó En la familia Wayne A quien también vemos Es el pingüino También parece estar iniciando Su carrera como villano Y es aquí Donde lo vemos Llevando a cabo actividades ilegales Para luego Ser perseguido por Batman En el Batimóvil A lo cual El pingüino exclama Este tipo está loco Por otro lado Vemos a Batman escapar Con su pistola de gancho Pero si analizamos esto De forma más detenida Es la misma policía La cual le está disparando Por lo cual Debemos suponer Que su alianza Con la policía De alguna manera Se ha roto Al final del trailer Vemos escrito El símbolo del acertijo Con la forma Del 2021 Año en el cual Se va a estrenar la película La cual por cierto Lleva un poco más Del 50% En su filmación Y esto es todo Lo que sabemos De Batman hasta ahora Gracias por ver el video Deja tu like Y suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!